El gobierno de la provincia lleva instaladas más de 3.500 pantallas. Todavía nos quedan muchas solicitudes. Este trabajo se realiza en lo que denominamos las zonas oscuras, que es las zonas donde no tienen el tendido eléctrico convencional. Más allá de la recepción de pedidos que se hacen acá en el ministerio, nosotros hacemos relevamiento en las zonas. La idea nuestra siempre ha sido recorrer, en mi caso personalmente, cada uno de los parajes para ver no solo la necesidad al tema de pantallas, heladeras, sino que también producción agropecuaria se maneja integralmente. Cada vez que llegamos a un paraje vemos las distintas necesidades. El tema de que lancemos estas 88 no quiere decir que el resto va a quedar sin pantallas. A medida que van saliendo las licitaciones, nosotros las vamos anunciando. A cada uno que ha solicitado la pantalla le va a llegar. Relevamiento previo, tratamos de ser muy cuidadosos en cuanto a ver que la necesidad sea real, el domicilio sea real. Estas pantallas están destinadas a aquellas personas que no tienen recursos. A partir de la semana que viene empieza en el departamento San Martín, que son 15 los beneficiados en el departamento ese. La idea es convocar a todos los beneficiarios en un domicilio para hacerles entregas de un certificado de adjudicación y ya ahí la empresa empieza con la instalación de los paneles.